Pasa acá Rosario Central, somos Estadio 3 como el sonido del trueno. Se escucha en todos lados, www.net3.com.ar Llegando al mundo vía internet, saludamos a nuestro colega. Allí en Ecuador escuchándonos, Mago Lordoñez. El varón en la mitad de la cancha, corre para llevar Será. Avanzando Cabrera, Cabrera soltó a la izquierda, viene para Cámpora en la punta del área. Enganchó, va a tirar el centro, la pone para Mato, la bajó habilitado, Giro le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol del Boy! Tres minutos de la parte final, Mauro Matos. Recibió el centro del cachorro Cámpora, que subió por la izquierda, enganchó para la derecha. Tiró el centro como número 10, la bajó con el pecho Mauro Matos. Giró un zurdazo alto, inatajable, para marcar la apertura del marcador. A los tres minutos del complemento, Mauro Matos abre la cuenta, gana el Boyz 1 a 0. ¡Qué lindo gol! No digan que no les avisé. La anterior de Cabrera dije, la anoto Walter Hugo y la voy a anotar con preocupación. Como central en superioridad numérica le da poder de fuego y de remate. La de Cabrera se ha vivido fuera. Acá le clavó un golazo, Matos, el verdugo conocido. Pasividad para marcarlo en sector de Magallán. Lo dejaron dar vuelta, lo gana el Boyz con uno menos y lo gana bien. ¡Quinto gol de Mauro Matos, que es goleador del torneo! Unipac, fabrica todo tipo de bolsas de poli. Tirendo de alta y baja densidad, personaliza la bolsa con su logo. Unipac, todo para su negocio, Provincias Unidas 14-23. Ahí la bajó Caleri frente a la marca de Neri Domínguez que viene, traba, chocan, forcejea. Después comete, falta Caleri contra Domínguez. El árbitro deja seguir porque la lleva Delgado. Delgado con el chino Luna. Avanza con la pelota Luna. Va cambiando a la izquierda para que suba por aquel lado Carrizo. Llega hasta el radio de fondo. Engancha el Pachi Carrizo. Domina contra el banderín del córner. Se frena para sacar el centro. Toca atrás cortito. Viene para Delgado. Remata, se le lleva Carrizo, está en el área. Le pegó a colocar gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario central Carrizo! Recibió la pelota abierta por la izquierda. Combinó ayer aquel sector con Delgado. Se la llevó y desde la calle 10 con pierna derecha. Buscó el caño más lejano del arquero Cambiazo. A la ratamira abajo. Contra el vertical izquierdo empató a central. Federico Carrizo le pone luz a la noche en Buenos Aires. Federico Carrizo empata el partido. Estaba complicado para un central que no encontraba los caminos. El Pachi puso la igualdad. Excelente definición. A los 21 del complemento. All boys 1. Central 1. ¡Pachi Carrizo! ¡Gol! 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 Dio esa pelota cruzada para mí con alguna responsabilidad del arquero Cambiazo también! Después me va a decir el Chispi. Pero lo importante es que Central empató. Ahora tiene uno más. Vamos a ver si puede empezar a jugar. Séptimo gol de Central en el torneo inicial. El primero del Pachi Carrizo. ¡Gol!